bienvenidos a este canal que se llama tarot deportivo en la cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido entre independiente del valle versus flamengo por la recopa sudamericana 2023 los invito a suscribirse activar la campanita y darle me gusta además de comentar y compartir con sus amigos bien para el independiente del valle empezará el encuentro queriendo tener una buena distribución de juego para poder tener una buena autoridad de juego y tener un buen primer tiempo queriendo plasmarlo así para el segundo tiempo queriendo jugar así todo el desarrollo del partido más que nada finalizando así el juego queriendo tener un buen resultado óptimo para el partido de vuelta ya que para el flamengo empezará el encuentro queriendo tener un buen inicio próspero queriendo hacer jugadas para despistar al rival queriendo mentalizarse en querer jugar la pelota al rival y generar el juego ya que para el segundo tiempo van a querer ver las cosas del rival y anotar los defectos que tienen para aprovecharlos en el partido de vuelta y así finalizar el juego levantando los ánimos para poder hacerle un buen papel para el segundo partido ya que en esta lectura de tarot me estaré indicando que terminarán empatados y ahora voy a ver con el otro mazo de tarot para poder confirmar esta predicción sabiendo que este partido se jugará este próximo martes 21 de febrero del 2023 partido correspondiente al partido de ida de la recopa sudamericana en la cual el independiente del valle empezará el encuentro queriendo tener un buen desarrollo primero el tiempo trabajando mucho en su forma de jugar y tratar de eliminar al rival y no ser el dominado ya que por eso no tiempo va a tener momentos en los que no va a tener un buen pasaje partido finalizando así el juego tratando de trabajar mucho en su forma de jugar para el partido de vuelta mientras que para el flamengo empezar el encuentro quieren renovarse tratar de cambiar las cosas para este partido teniendo un buen desempeño del primer tiempo y ya que para el segundo tiempo quieren tener toda su posición para así poder finalizar el encuentro tratando de mover algunas piezas, algunos cambios para el partido de vuelta debido a que en esta lectura de tarot me estaré indicando y confirmando que terminarán empatados esto ha sido todo por hoy muchas gracias por ver el video nos vemos en la próxima adiós